¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Banda, el día de hoy trataremos de cumplir el reto de comiendo con 50 pesos o menos para ser más específicos en el centro histórico de la Ciudad de México. Y banda, ya sé que aquí en YouTube hay varios videos de este tipo, pero no iguales como el que vas a ver a continuación, ya que ese tipo de videos que les comento normalmente van a comprar los ingredientes y lo que compraron lo cocinan en su casa. Aquí lo que vamos a hacer es buscar lugares donde podamos encontrar comida por 50 pesos o menos, pero comida que ya esté lista, que ya esté hechecita, que solamente llegamos, nos atiendan o la den y ya podamos comer a gusto. Más que nada banda, por si andas en la zona y no tienes mucho presupuesto, este tipo de ideas te pueden ayudar. Así que banda, si les gusta el video, me ayudaría mucho dejando su like y además de eso, si les gustaría que vaya a grabar este reto a otras partes de la Ciudad de México, déjenmelo en los comentarios. Y pues nada banda, acompáñenme al centro a ver qué encontramos por 50 pesos o menos. Así que banda, después de estar caminando por el centro, encontramos estos tacos de canasta llamados Los Especiales. La verdad es que yo sé que son muy famosos aquí en el centro, pero desde que vimos que costaban 8 pesos, nos llamó mucho la atención. Además de eso, vimos que había una promoción de 5 tacos más un refresco por 55 pesos. Que ese sería el presupuesto, pero aquí te va mi solución. La verdad, como puedes ver, los tacos son grandes, son de 2 tortillas. Entonces la verdad es que con 3 tacos estás más que satisfecho. Entonces pedimos la promoción y aparte un taco más. En total 6 tacos. Como puedes ver, la canasta está enorme, se ve que siempre venden. Y la verdad es que ahorita ves gente, pero de verdad que en fines de semana o desde el jueves yo creo está súper súper lleno que ni te puedes ni sentar. La verdad es que fue churro que esta vez hayamos encontrado lugar para sentarnos. Así que banda, en total gastamos 78 pesos. 55 pesos de la promoción más un taco más otro refresco. Y es que la verdad banda, es que yo considero que con 3 piezas de taco estás más que satisfecho. Como puedes ver, el taco es grande, es de doble tortilla. Y primero banda, probé el taco sin salsa. Después le agregué esta salsa que como puedes ver es de tipo guacamole, que la verdad es que estaba deliciosa. La verdad es que el taco por sí solo no fue tanto de mi agrado, pero la verdad es que echándole la salsa sí le eleva el sabor al taco. Entonces, si las matemáticas no me fallan, dividimos 78 pesos que gastamos en total entre 2 y nos da un resultado de 39 pesos por persona. Tus 3 taquitos y tu refresco. La verdad es que se me hace un presupuesto muy bueno, porque como les comenté, el taco es grande. Con 3 estás más que satisfecho. Ah, y casi se me pasaba decirles. Aquí solamente manejan 4 sabores. Chicharrón en adobo, chicharrón en salsa verde, papa y frijol. La verdad es que mis favoritos fueron los de papa y frijol. Como les comenté, el taco de chicharrón por sí solo no me supo tan bueno. Pero una vez echándole la salsa, ya subió su nivel y su sabor. Así sí sabían, deliciosos. Así que banda, ya salimos del lugar. Vamos saliendo del lugar. Y la verdad es que, miren, precio y calidad está bien. Por lo que cuesta el taco, la verdad es que, pues sí, sí vale la pena si traes poco presupuesto y si traes prisa. Porque como pudieron ver, de verdad es un lugar donde pagas, te entregan, te vas a comer y listo. No te tardas ni 20 minutos. Lo único malo es que la verdad es que he probado tacos mejores por el mismo precio, lo que son un poquito más caros, pero que de verdad están ricos. Lo que me encantó de verdad es la salsa. Eso sí, de verdad, sí le cambia el sabor al taco. Si vienen aquí, no pica tanto. Si vienen aquí a los tacos, les recomiendo 100% echarle salsa para que el taco mejore. El taco está como en un 7 y con la salsa sube un 8 o 9, la verdad. Entonces tengan en cuenta eso. Así que, una vez ya... Ah, también otra cosa es que el lugar es pequeño. O sea, el lugar es grande en sí, pero es muy incómodo de comer. Como pudieron ver, nada más es como una tabla con bancos. Entonces tienes que conseguir lugar y como siempre está lleno, ahorita en el video vieron que había gente. Y de verdad, eso es poca gente porque venimos un día martes. Pero siempre, siempre de jueves, yo creo que a domingo, está llenísimo. Porque claramente aquí en el Centro Histórico hay mucha gente esos días. Así que si andan por el Centro Histórico y traen prisa o tienen poco presupuesto, siento que es un buen lugar. Así que ya habiendo mencionado todos los aspectos, le doy un 7 de 10. Porque no fueron tanto de mi agrado, pero me sacaron de apuros y me llenaron, la verdad. Y entonces el precio estuvo bien. Así que pues nada, banda, vayan a seguirme a mi TikTok. Donde subo video diario de lugares donde echar tu buen drink, lugares donde tener un buen date. Y recomendaciones de museos aquí en la Ciudad de México o de exposiciones. Ahorita acabamos de ir a unas. Vayan a mi TikTok. Ahí va a estar la reseña del lugar, la dirección, cómo llegar, cuánto cuesta, etc. Y también vayan a seguirme a mi Instagram. Así que hasta la próxima.